Soy Aitana Vargas, saludos desde Los Ángeles. Irrumpir en la industria cinematográfica de Hollywood es uno de los objetivos más anhelados por parte de productores y actores extranjeros. Y de hecho, hace unos años un grupo de 11 españoles fundó en La Panda una plataforma cinematográfica cuyo objetivo es unir el cine de España con el estadounidense y el de América Latina. La Panda, de forma natural, es un puente entre el cine español y el cine estadounidense, pero ese puente se abre de forma natural al mundo latino. Y bueno, el cine latinoamericano, por otra parte, nos interesa a nivel creativo. Personalmente me interesa mucho, creo que es una serie de voces muy ricas. 10.000 kilómetros, ganó Goyas y Gaudís y nos puso un poco en el punto de mira y nos dio la posibilidad de hacer muchas más cosas. Nadie nos mira, un largometraje de Julia Solomonoff que ganó Tribeca el año pasado y también nos abrió muchas puertas en temas de coproducción. Fue nuestra primera coproducción con Argentina, Colombia, Brasil y nos abrió un poco más al mercado latino de lo que estábamos. En la Panda no tenemos una línea editorial, cada productor desarrolla sus propios proyectos, pero es cierto que de todos nuestros largometrajes hay un porcentaje muy alto que son historias LGTB o son historias queer. Y bueno, yo creo que es un testamento al hecho de que nos interesan esas historias. La juventud de este país es una juventud diversa y como todo, nos queremos ver reflejadas las historias que nos están contando. Entonces tú tienes que contar historias que tengan esos rostros, que tengan esas culturas diversas, que tengan esos diversos backgrounds. Y ese trabajo sí creo que lo estamos haciendo. Una de las cosas que a mí más me gusta de formar parte de la Panda es que las películas que yo no produzco directamente, pero producen mis amigos en la Panda, son mis películas. Los éxitos de mis amigos son míos y mis éxitos son de ellos.